Sí, bueno, la idea es comenzar el 1 de diciembre, porque realmente no sabemos cuándo empieza el campeonato, pero como han empezado muchas instituciones a moverse, como Azul Juvenil, Toro, Atenas, Alverde, y dicen, calculan que puede empezar febrero, hablando con Ángel Sorelli, más o menos hay que empezar el 1 de diciembre para estar más o menos a tono con las otras instituciones en la parte física, Rocky. Claro, hay que empezar de a poco, digamos, no es una pretemporada muy fuerte, porque los chicos generalmente, bueno, siempre paran a veces un mes, pero en este caso son más de 6, 7 meses que están sin alguna actividad, ¿no? Sí, sí, realmente hay que hacer una pretemporada bastante dura, porque, como decís, por los que son 7, 8 meses, en serio, estamos en San Martín, jugamos, nosotros nos partimos en el 2020 en el provincial, y así que es un parate muy largo, que esto nunca ha ocurrido, yo que me acuerdo, nunca ha pasado esto. La verdad que nunca ha pasado esto, y esto es verdad, pero todavía inclusive no hay ninguna confirmación en cuanto a, en el caso de San Martín, es si está el torneo provincial en vista, si se va a suspender, o qué va a pasar precisamente con el torneo de la Liga, ¿no? Claro, porque el presidente de la Federación Cordobesa, la idea que tenía era comenzar el provincial a fines de febrero, bueno, y la Liga parece que también tiene idea de empezar en febrero o en marzo, el campeonato de la Liga, pero realmente no hay nada confirmado, así que el problema de esto, Roque, que yo hablaba con otras instituciones, es que se empiezan a mover, y empieza el costo, porque tiene que parar a los jugadores, que son algunos que traen refuerzos, tiene que parar a los técnicos, así que yo creo que tenía que darla, tanto la Federación Cordobesa como la Liga, poner una fecha, bueno, y arrancar con público, sin público, no sé, pero poner una fecha para tener algo ya más seguro, con más certeza. Claro, y seguramente de volver aquí ustedes, en el caso de San Martín, tendrán que hacerlo con un cuidado, con un protocolo en el cual se está pidiendo, teniendo en cuenta que en Vicuña Baquena ya volvió el rugby también, si bien, digamos, simplemente no hay, digamos, un roce de cuerpo o demás, pero siempre hay midiendo la distancia con un protocolo para comenzar a trabajar, ¿no? Sí, 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 hay que hacerlo con todo lo que pide acá el COE, y bueno, habrá que ver, porque es medio raro, en el país están los casinos abiertos y las escuelas no, ahorita sí, no sé, es raro. Sí, además se va a abrir también ahora, ya en diciembre, en enero se abre la temporada veraniega, y bueno, el gobierno dice que haya protocolo, pero vos imaginate, andá a pedir el protocolo a Santa Rosa Calamuchita, Villa General Belgrano, por si tardó a Carlos Paz, ¿no? Va a ser muy complejo, pero bueno, la verdad que en lo deportivo es muy difícil, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar, porque siempre hablamos del tema económico, si es sin público, casi inviable que se pueda abrir una cancha, ¿no? Sí, casi inviable. Ahora en el fútbol, igual que en el rugby, ¿cuánto podés entrenar sin hacer un partido, que haya roces? No, me parece que es casi imposible, para cualquier técnico, no sé, tenés que hacer un táctico, no sé, realmente porque para agarrar ritmo después del juego, después de la pretemporada tenés que ser amistoso, si no, no agarrar ritmo de partido. Sí, Roberto, aprovecho para preguntarte, bueno, quedan muy poquitos días para los 100 años del club, ¿cómo vienen viviendo esto? Vos como aficionado, como técnico, como jugador y como hincha del club, ¿cómo se viven estos 100 años de la institución? Bueno, lástima lo de por el año, porque hubiera sido una fiesta muy linda, muy hermosa, ahí están preparando, pasó, Daniel le ha dado un protocolo a la municipalidad, para que la gente vaya por la cancha, con la distancia, por supuesto, que hay que tener, que vea la camiseta, que, bueno, han preparado varias cosas ahí, la comisión directiva, así que, bueno, esperemos que se pueda, que el tiempo acompañe, y que el COE le permita, porque eso iba a Córdoba, el COE de Córdoba, y él es el que va a dar el permiso, para que San Martín haga, por lo menos, una pequeña fiesta de estos 100 años. Gracias.